Vamos a comenzar eso sí rápidamente revisando lo que ocurre en Medio Oriente porque israelíes jamás concretaron un tercer intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos todo esto en este marco de un acuerdo entre las dos partes el grupo de cautivos liberados estaba compuesto por 14 israelíes y 3 extranjeros mientras que los excarcelados palestinos son 39 menores de edad incluyendo un joven de apenas 14 años el tema es que luego de 3 intercambios que ya se han concretado tanto la población que vive bajo la ofensiva en la franja de Gaza como los familiares de los rehenes, los prisioneros palestinos y además por supuesto de distintos gobiernos del mundo están a la espera de una posible extensión del alto al fuego en el enclave que alivie de alguna manera la situación humanitaria y permita más liberaciones de los rehenes la tregua pactada es de 4 días y finaliza estelones hoy acaba la tregua y es por eso es que justamente las conversaciones en estos minutos es obviamente entre el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu con también los voceros de Hamas mediados por supuesto por Qatar y la idea es obviamente poder extender esta tregua anoche Netanyahu conversó con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y le dijo que iban a reanudar la campaña con toda su fuerza una vez que finalice la tregua pero también se mostró abierto a la posibilidad de un alto al fuego con la única condición es que se liberen de 10 rehenes adicionales cada día estamos viendo más o menos que se están liberando como unos 13 rehenes israelíes pero lo que Netanyahu pide para que se extienda esta tregua es finalmente que se pongan 10, o sea se sumen 10 rehenes finalmente israelíes más porque hemos visto que se han liberado ciudadanos tailandeses, ciudadanos estadounidenses todos con doble nacionalidad o con doble pasaporte pero él exige que sean justamente ciudadanos de Israel ¡Gracias!